Madre e hija fueron raptadas y luego ultimadas en un matorral de la conflictiva colonia Villeda Morales en el extremo sur de Comayabuela. Las víctimas son Wendy Maribel Mesa Amaya de 35 años y su hija Kimberly Amaya Mesa de 15 años, ambas residentes en la colonia 3 de Mayo. Los cuerpos de las dos féminas quedaron en un matorral y cerca de una quebrada que cruza la zona. Vecinos que se acercaron a ver lo que sucedía relataron que en horas de la madrugada escucharon un gran escándalo por lo que pensaron que se trataba de un pleito familiar pero minutos después escucharon los disparos. Por el miedo a morir también los pobladores decidieron cerrar las puertas y ventanas. Según hipótesis las féminas fueron raptadas desde sus casas por hombres encapuchados y fuertemente armados. Posterior al crimen a la zona llegaron las patrullas policiales personal forense para hacer el respectivo levantamiento. Las dos mujeres entraron como desconocidas a la morgue judicial capitalina porque no portaban documentos a la hora del levantamiento. Después de ese reconocimiento el personal forense fue avisado de otra persona que había sido muerta en similares circunstancias y por encapuchados fuertemente armados. La víctima es un hombre de 34 años de edad quien respondía al nombre de Miguel Alvarenga de 32 años. Temente estos tres crímenes están relacionados.